Saludos veres, muy buenas tardes para todos ustedes. Hoy es lunes 25 de octubre del año 2021 y estamos entrando ya en la última semana del mes de octubre. Realmente es una época muy recogida, es la época de transición entre ese verano, ese calor que nos lleva a tener muchos deseos de viajar, de salir fuera, de bañarnos, en fin, de estar en el exterior. Sin embargo, este tránsito hacia el invierno ya nos está diciendo que debemos ir recogiéndonos en nuestros hogares, porque se avecina la época, el momento en el cual conmemoraremos la llegada del chiquitín y con ello la mayor celebración que todavía conserva, aunque de forma muy adulterada y pervertida, la humanidad como es la Navidad. Este vídeo me lo ha inspirado los últimos días. Realmente cuando estuve en Auso, en Ausetanie, con mi amigo y seguidor, Raúl, disfruté mucho, fue un maravilloso, honrando, en fin, llevando nuestras ofrendas, las piedras que trajimos del reino de la Granada, depositándolas en el reino de Ausetanie, en el reino de Serdanie, para que las tierras también se sientan honradas y felices al recibir un obsequio. Sin embargo, luego, cuando regresé, me vino un desánimo, una desazón, ¿no? Es decir, bueno, yo lógicamente lo hago porque mi corazón me lleva allí. Sin embargo, luego me siento en la mayor de las, ¿cómo decirlo? No sé si de las soledades, pero a veces supera ese sentimiento de soledad, de decir, bueno, no puedes hablar prácticamente con nadie de quien te rodea cotidianamente, de la verdad, cuando la estás viendo a cada instante, en cada nombre, en cada topónimo, en cada palabra, en cada fecha, en cada celebración. Ahora viene la castañada, la mayor, una de las mayores, más hermosas celebraciones de los bere, que nos han metido el Halloween ese repugnante para meter miedo a los niños, ¿se dan cuenta? Entonces, este vídeo, fíjense ustedes, se titula ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó el amor? Porque uno va realmente analizando día tras día, momento a momento, y yo sé que hay que hacer un esfuerzo, lo transmito constantemente, sin embargo, no veo, no capto, no percibo, no siento, no recibo conexiones de amor. ¿Cómo explicarlo? Es difícil a veces. Mira, en este periódico, no sé cuántas hojas tiene, es igual, es por poner un ejemplo, da igual un periódico, una televisión, tiene bastantes hojas, 100 o 80, no sé cuántas tendrá, 70 a lo mejor, llenas de palabras, ven ustedes, todas las hojas están llenas de palabras, están llenas de palabras, 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 miles de palabras, decenas de miles de palabras, en la televisión miles de palabras, decenas de miles de palabras, en todos los medios de comunicación, nuestras propias conversaciones, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana. ¿Ustedes han reflexionado cuántas veces pronunciamos o escuchamos la palabra amor? Casi ninguna, casi ninguna vez, ¿verdad? Casi nunca es algo como exótico. Entonces, es complicado, ¿no? Porque yo desde que llevo tres años emitiendo, lo hice porque mi amor, o el amor que siente mi corazón, me llevó a Gotebor. Fue mi viaje de conexión absoluta con el mundo de los vere. Hacía seis meses que había conocido el libro de de los vere Alexander Leazar y en mayo de 2018 me fui a Gotebor. Claro, yo no, es absurdo, no se puede pretender, cada uno lo siente a su manera, ¿no? Sin embargo, el que no entienda que todo lo que estamos hablando es un mensaje de amor, pues, con todo respeto o con toda consideración para ser exactos, pienso que no está bien encaminado porque este camino es el del amor. Hemos explicado la puerta de la justicia en la Alhambra de Granada, del Reino de la Granada, donde están los cinco dedos representando el amor. Hablamos del amor de forma cotidiana, sin embargo, uno repasa los mensajes, algunos, no voy a decir, faltaría más, pero no, yo sé que es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil mantener ese nivel, esa fuerza para no dejarse enredar por todas las trampas de paz, sin embargo, es así. ¿Dónde está el amor? Por ahí, porque si no hay amor, hay Roma, aquí es una moneda de dos caras, no hay más, no hay más, en medio del amor y Roma, no hay nada, absolutamente nada, ténganlo por seguro. Bueno, hay eso que nosotros podemos llamar buenismo barato, que buenismo barato sigue siendo Roma, así que no hay nada entre el amor y Roma. Eso quiere decir que cada instante de nuestra vida nosotros tenemos que saber dónde estamos, si estamos en Roma o estamos en el amor. y entonces para ilustrar un poquito lo que les intento transmitir vamos a leer de la Vivele escrita por Alexandre Eleazar y editada y publicada por Michel Rodellas Picola. Vamos a leer, fíjense ustedes qué curioso, el prólogo, ¿verdad? El prólogo lo vamos a leer, que ni siquiera lo ha escrito Alexandre Eleazar, lo ha escrito Michel Rodellas Picola, sin embargo es muy ilustrativo y no tiene desperdicio para entender un poquito mejor el mensaje que les intento transmitir como mensajero de Dios Todopoderoso. Dice así textualmente. El libro que presento, la Vivele, está basado en los manuscritos de Alexandre Eleazar donde se hace una reescritura comentada de la Vivele original escrita por Iezus en Vivelos entre los años 10.124 y 10.094 antes de Cristo para dar a conocer nuestro origen y nuestro destino. Alexandre Eleazar una vez finalizado su libro Los Vere decidió iniciar el libro de la Vivele en una primera fase. Escribe sobre Genacif, Génesis, entre otros capítulos. Posteriormente decidió posponerlo para escribir el libro autobiográfico. Una vez publicado Operationalis retomó la segunda parte de la Vivele centrándose en el capítulo del juicio final entre otros el cual terminó justo antes de empezar Los Payos. En el año 2000 acabó con la revisión definitiva de Los Payos y como consecuencia de los numerosos textos que recibía de sus colaboradores decidió modificar el último capítulo de la Vivele sobre el juicio final capítulo bastante complejo y decide modificar párrafos y la datación final. Por otra parte en los últimos años y especialmente a partir del año 2000 como consecuencia de la enfermedad que sufría Parkinson que no le permitía escribir correctamente y a petición suya colaboré en la recopilación corrección y traducción muchas partes de su escrito se entremezclaba entre el francés y el castellano haciendo incomprensible la lectura de los últimos textos. Alexandre Eleazar al igual que Los Payos decidió no publicar dicho manuscrito en parte por la decepción del poco eco que tuvieron sus investigaciones a pesar de haber realizado numerosas conferencias. Hemos de recordar que en aquellos tiempos justo empezaban el desarrollo de las redes sociales en internet que sin lugar a dudas hubieran contribuido enormemente a su difusión de todo lo investigado y hubiera sido mucho más conocido por el público en general. En parte también por la asistencia de los medios de comunicación que no mencionaron en sus periódicos respectivos. También era consciente de que no se encontraba en plena facultad para afrontar las reuniones y mucho menos las conferencias divulgativas sobre el libro. Alexandre Eleazar no quería transmitir el manuscrito de la Bíbele a sus colaboradores tal como figura en su agenda personal y en función de los comentarios que me realizó la motivación para adoptar esta postura es el resultado de verse incapacitado físicamente y observar una mala praxis en algunos de sus colaboradores tales como el uso de magnetófonos ocultos de reducidas dimensiones en la que grabaron sus entrevistas sin su consentimiento así como el hecho de que desaparecieran hojas de sus escritos durante sus coloquios interpretando que algunos de sus colaboradores pretendían aprovecharse de sus escritos para posteriores publicaciones en las que se omitiera el nombre del autor Alexandre Eleazar que me llegó a comentar antes prefiero llevarme a la tumba conmigo que dárselo a ellos hasta aquí la lectura de esta parte del prólogo y bueno pues es un poquito para que ustedes también recapaciten piensen reflexionen sobre lo que significa divulgar la verdad y hay una frase muy sabia que dice la verdad ofende la verdad ofende o la verdad duele para ser exactos la verdad duele porque estamos habituados al buenismo barato entonces la verdad duele cuando uno intenta ya dar un salto un poquito más elevado y salir de esta de esta rueda de la cual estamos atrapadísimos y cuando toca un tema como siempre un poquito más elevado diferente pues ya la gente dice o mucha gente dice que no que no que hasta ahí que la verdad me gusta pero hasta ahí entonces mi reflexión es esta fíjense Alexandre Eleazar les voy a dar un dato para que sepan que Alexandre Eleazar finalizó sus últimos días hablando con el cielo él seguía recibiendo mensajes del cielo y por las noches se levantaba en su casa de Francia y recibía mensajes del cielo seguían llegándole mensajes del cielo ¿se dan cuenta? ¿quién lo comprendió? ni siquiera sus colaboradores o una gran mayoría según nos explica aquí el prólogo de la vivele ¿verdad? así que el mundo como bien bien está dicho por por muchos gente por mucha gente que conoce estos secretos o muchos más muchos más secretos el mundo no está preparado para conocer la verdad y a medida que pasa el tiempo y veo como sigue todo el proyecto de los Bere no solo en mi canal sino en los canales que también se ocupan del tema me sigo preguntando esto que es el mensaje de Alexandre Eleazar ¿dónde quedó el amor? cada uno de los que estamos en este mundo los divulgadores como es mi caso como es el caso de los demás la familia de Alexandre Eleazar los que siguen a Alexandre Eleazar los que estudian a Alexandre Eleazar los que mencionan el nombre de Alexandre Eleazar los que tienen los libros de Alexandre Eleazar cada uno en el lugar que le corresponde que asuma su propia responsabilidad porque esto es como una gran empresa el señor que barre las calles tiene que asumir la responsabilidad de barre las calles no de poner multas el señor que pone multas tiene que asumir su responsabilidad de poner multas el que cobra los impuestos tiene que asumir esa responsabilidad el que cuida de los árboles tiene que asumir esa responsabilidad y así sucesivamente y el alcalde de un pueblo tiene que asumir su responsabilidad así que yo les pregunto a todos ustedes a todos los que he citado seguidores de este canal seguidores ver en general gente que se acerca aunque no sea seguidora antiguos discípulos de Alexandre Leazar familia de Alexandre Leazar gente que se cree superior o igual a Alexandre Leazar gente que cree que traduce a Alexandre Leazar o traduce según lo que dijo Alexandre Leazar a todos les lanzo esta pregunta esta reflexión ¿dónde quedó el amor porque sabes una cosa si yo intento hago un regalo hago un obsequio porque es una fecha un cumpleaños y no pongo amor en esa acción de nada servirá todo lo que yo haya hecho ¿estamos de acuerdo? así que el amor es de doble dirección porque si no no fluye y si nosotros no fluimos con el amor ¿saben qué pasa? que el amor que es como un niño chiquitín se va y en un buen día dice ya me voy porque aquí no está mi hogar muchas gracias Eskerri Casco Agur A bere Cade bere